Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir con muchísimo gusto a un gran artista de origen suizo, pero que ha girado con sus obras por todo el mundo, que está nuevamente aquí en Uruguay con un gran éxito, con su realización La Verità, Daniele Finsipasca, bienvenido, un gusto de tenerte con nosotros. Un placer para mí. Gracias por acompañarnos. Ya prácticamente cerrando este ciclo de La Verità aquí en Montevideo, con entradas agotadas, ¿cómo viste al público montevideano, al público uruguayo frente a esta obra? Ah, fue muy lindo este encuentro esta vez. También al principio, las primeras funciones, todavía la gente estaba ahí decidiendo, ¿vamos a comprar entradas o no vamos a ver? Y después el estreno se disparó a la venta, entonces llegamos a esta cosa fantástica. Ese es el comentario positivo, ¿no? Era un comentario, debe ser. Aquí el Función está en fantástica, cosa que es en boca a boca, todavía creo. Y entonces, nada, mañana tendremos que abrir una función especial en la tarde, porque ya estaba todo agotado. Bueno, mejor así. ¿Por qué Dalí? ¿Por qué sobre dibujos de Dalí? En principio uno puede imaginarse esa cosa tridimensional que tiene el propio Dalí, casi acrobática, ¿no?, de pintura. Dalí cayó como una especie de estas cosas. Una fundación, llega a una fundación que se ocupa de arte, de compras de arte, un fondo, digamos, más de arte. Había adquirido este telón, un telón de boca pintado por Dalí en los años 40 en Nueva York, por el Metropolitan. Y tienen esta intuición, esta idea de que sería lindo llevarlo otra vez en los teatros, más que en museos. y piensan que nuestra compañía tenga como la capacidad, no solo, digamos, la creatividad, sino también la capacidad logística para poder mover esta cosa alrededor del mundo. Nació así este proyecto, hace dos años, y se acaba de estrenar en Montreal, al principio de enero estábamos allá. Pero a ti ya te interesaba Dalí en particular o surgió de casualidad, más o menos. No, digamos, no, no es el pintor mío, no es la... Yo estoy más con otras cosas, pero seguramente la vida de Dalí, ciertas sus provocaciones, algunas de sus entrevistas históricas son fascinantes, es lindo conocerlo, ver esta media locura como él la ponía en acto, esta teatralidad que tenía este gran hombre. Pero, y también esta capacidad de provocar, que muchas veces te deja un poco dudoso, es mejor regresarte a su pintura y quedarte ahí. Pero, 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 viajando, encontrándolo, sobre todo en este espectáculo, digamos, las fuentes, las ideas, llegan de su última parte. Me fui a ver más el lado de Dalí viejito, el Dalí frágil, el Dalí que ya había perdido su esposa, el Dalí ahí, como un barquito ya perdido, que saca algunas otras intuiciones que son más reflexiones suyas, personales. Ahí encuentro el Dalí que me interesó. Increíble, porque, bueno, alguien diría que por las características de los espectáculos que tú realizás, quizás el otro Dalí más provocador podría ser más interesante para llevar a escena. Hay provocaciones que son, mi teatro es más un teatro que trata de encontrar el lado luminoso de las cuestiones. Hablando de dolor, hablando de, porque un clown no hace otra cosa. Clown, ustedes aquí lo traducen como payaso, pero no es totalmente la misma cosa. Payaso se ocupa más de entretener, de divertir, de hacer pasar un lindo rato. Un clown se ocupa más de poner todo en un equilibrio entre el llanto y la risa, pero una risa que es más liberatoria, después de un lindo llorar que es también necesario. Entonces, el lado más conmovedor es lo que me interesa más. Entonces, la provocación, más o menos, más o menos, es la cosa que trato de encontrar. Vamos a repasar muy rápidamente en un tape el trabajo, la carrera de Daniel Finsipasca. Daniel Finsipasca es un reconocido autor, coreógrafo y clown suizo. Es fundador del Teatro Sunil, con el que desarrolló una visión de la clownería, la danza y el juego, bautizada como el Teatro de la Caricia. Es autor de Ícaro, un monólogo imaginado para un único espectador y representado en seis idiomas distintos desde hace 20 años. Creó y dirigió más de 25 espectáculos y sus proyectos se han presentado en más de 20 países. Escribió y dirigió para el Cirque du Soleil y para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín. En el 2009 fundó la compañía Inlevitaz y en 2011 la compañía Finsipasca, con quienes estrenó en Montevideo el gran espectáculo La Verità, que puede disfrutarse en el Auditorio del Sodre. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Daniel Finsipasca. Qué interesante, uno relacionaba lo que tú decías antes del tape, ¿no? Ese trabajo del crown que está en el borde o que tiene que transitar del dolor a la risa con sutileza, ¿no? Y al mismo tiempo la realización de espectáculos multitudinarios o masivos, como los Juegos Olímpicos de Invierno, por ejemplo. ¿Cómo el artista maneja esos dos, esa tensión o probable tensión? Hay que uno no se da cuenta en el sentido que hay números, creo que uno logra visualizar. Para mí, cuando empecé a hacer teatro, tener 50 espectadores era ya suceso. Después entras en teatros más grandes y empiezas a ver cosas distintas. Ves a pensar que visualizas 2.000 espectadores. Cuando entré la primera vez en el estadio de Torín, donde dirigí la ceremonia de clausura, ahí ver 30.000, 40.000 que eran, era algo todavía fácil de imaginar. Después en las reuniones se hablaba que habría ido como un millardo de espectadores en la televisión. Y esto no cabe en la cabeza, esto no tiene espacio. Entonces, lo que uno hace, creo, al menos en mi caso, en todo caso, focalizarme en un restringido grupo de espectadores. Lo que hago, lo hago por 20 personas. Me enfoco en ellas. ¿Lo pensás en 20? Yo pienso para lo que diría mi abuela, lo que dice mi mamá, mi padre, algunos amigos. Pienso en ellos y hago para ellos. Como para cocinar. Mejor hacerlo usando tu, lo que eres, tu tradición, y pensarlo para complacer a los que conocen cómo se tienen que hacer ciertos platos. Ahora que nombraste a tu padre, casi, casi como el trabajo en el laboratorio del fotógrafo. Sí, como, sí, 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 es esto. Aprendí ahí qué es la realidad y continúo ellos, abuelo, padre, bisabuelo, todos fotógrafos. Y imágenes. Y estar con ellos que me decían, mira, la realidad, la fotografía no existe, no pienses que es realidad, porque no es real. Y es verdad, porque el áctimo no se puede parar, el tiempo no se puede constringir en un instante, tiene que ser fluido. Entonces, lo que uno ve en una fotografía, una representación, y me di cuenta también, hay fotografías de familia donde siempre aparece una figura, que era un tío que no existía. No es que existía, no existía, estaba ahí. Y para todos era normal que aparecía el tío que no existía, pero a veces estaba ahí. Porque la foto es así, porque el teatro es así, porque la vida no tiene que obligar a pensar que sea real. Es un cuento que alguien está haciendo. Sí, ahí está el juego, ¿no? Porque mientras dura es real. Hasta que dura, y cuando se acaba, se espera el segundo acto. Hay que empezar de nuevo, como la fotografía, el papel está en blanco, ¿no? Eso es. Y a propósito, me estaba, bueno, obviamente leyendo tu biografía, me encontré con que fuiste objetor de conciencia y que eso te llevó a estar algún tiempo... En prisión. En prisión, sí. Es mejor decirlo todo, porque uno a veces se olvida, dice, ¿supiste en prisión? No, no, no. No, bien. No fue por robar. No, lo hizo con mucho cariño. Pero ¿por qué? ¿Qué objetor de conciencia de qué circunstancias? Porque en Suiza, en ese entonces, uno tenía que hacer el servicio militar, forzosamente, o sí o sí. Y habían dos estradas, porque también, por lo que no querían, habían posibilidades de escaparse. Pero yo era de ese grupo de estarudo que queríamos luchar con la idea que se tenía forzosamente para ser, como decir, buen patriota o por ser una persona que quiera ayudar a la comunidad. Nos parecía extraño hacerlo aprendiendo a manejar armas o a defenderse en una forma, digamos, violenta. Violenta, uno te agrede, tú responde. Hay toda una teoría de respuestas no violentas, etcétera, etcétera. En aquel entonces, uno tenía que hacer proceso y después te enviaban de vacación por un cierto tiempo en prisión. Y dado que las prisiones estaban muy llenas, podías esperar tiempo. A mí me llamaron ocho años después. Para ir a la prisión. Me llaman a un lugar libre. ¿Y cuánto tiempo tuviste? Poco, poquito, dos meses, dos meses. Fue un tiempecito. Y después una prisión suiza, se tiene que decir, porque en los años me pasó después de viajar, de conocer otras prisiones. Claro. Dos meses en una prisión suiza no valen un día en otros lugares. Sí. Donde verdaderamente hay como una condición que es totalmente deplorable, que totalmente... Y pasar un tiempo en prisión te permite también entender qué significa el castigo, qué significa, qué es la sensación. Bueno, se abrieron tantas reflexiones. Vamos a seguir después de la pausa hablando de esto, porque a raíz de esto viene también Ícaro, una de tus realizaciones. Pero me quedé sorprendido de que fuera obligatorio el servicio militar en Suiza. Porque uno no piensa que Suiza vaya a entrar en guerra con nadie, en principio. No, ese es el argumento. Salvo la Guardia Suiza del Vaticano, uno no se imagina. No, 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 tiene razón. Es uno de los argumentos fuertes, porque efectivamente el ejército suizo es un exército de defensa. Una de las razones que no fue inmediatamente atacado durante la Segunda Guerra Mundial es porque efectivamente es un exército de milicia. En un país de montañas donde cada año, cómo funciona en Suiza y cómo funcionaba, es que uno no hacía un servicio por un tiempo limitado. Que también una lógica toda particular, cuatro meses a 18 años y después sigue hasta los 50, cada año dando un pedacito de vida para prepararte. Todos con los fusiles a casa, bien armados para estar listos si alguien viene a invadirte. Nunca fueron los suizos países que fueron a invadir a otros. Pero en general a Suiza lo invaden con valijas, con dinero, básicamente. Bueno, eso no es que lo invaden, eso creo que aquí abrimos todo un otro discurso. Creo que los acogen con alfombras rojas. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando con Daniel Pinsipasca.